Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo a rojo, más rojo que nunca. Y antes de nada vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, don Fernando Martínez. Amado, buenas noches don Fernando y bienvenido. Muy buenas noches a todos. Un placer tenerle aquí de nuevo. Hoy sí, hoy estamos más contentos todavía. Y con nosotros ya un clásico, el hombre que se hace elegancia a la hora de hablar en la televisión, como es don José Antonio Vera. Aquí el único elegante de ellos es usted y por supuesto don Fernando también. Yo me quito la elegancia y se me ha pasado. Es la voz elegante en la televisión. Y amigos, vamos a empezar este programa porque ha sido un repaso brutal lo que ha pasado el 4M. Y lógicamente ya hay tambores de guerra en el Partido Socialista y ha demitido el señor Franco. Y hay muchos varones que están muy cansados ya de esa dictadura de Sánchez y Redondo. Y no, he dejado a los socialistas de Madrid a llevar su campaña. Para hablar de ese tema tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Carmen Tomás. Buenas noches Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches y qué bien rodeado, qué bien rodeado. Mi verita, ahí mi verita. Estamos aquí en buena, en buena compañía. Carmen, la verdad que... Todavía no se nos ha quitado la sonrisa. Todavía no, todavía te veo, aparte de bien guapa, te veo muy feliz. Madrid se lo merece. Madrid se lo merece. Este 4M tiene muchas lecturas. Una es el golpe que se ha dado a la izquierda. Y la primera lectura, esto, ¿cómo va a afectar al Partido Socialista a nivel, no solo de Madrid, sino a nivel nacional? Bueno, debería de afectar. Lo que pasa es que yo de estos socialistas que acabas de decir, de Vara y todos estos, y Vera... No, Vera no, Vera tienes al lado. Vara y Page y tal. Estos son mucho de hablar mucho, pero luego a la hora de la verdad ya hemos visto en otras ocasiones cómo luego se callan, ¿no? Lambán y tal. Ahora los que más hablan son los que están precisamente fuera y a los que no quieren escuchar. Yo mucha confianza no tengo en que Sánchez le vaya a hacer caso, ni les escuche, ni nada. Aquí ahora cada uno lo que pasa es que está viendo cómo le puede pasar algo parecido, ¿no? Porque al final todos van a recoger las bofetadas que tienen unas ganas de darle muchos españoles a Sánchez y se las van a dar, obviamente, pues en su careto. Si es que antes no convoca elecciones. Porque ahora el problema que tiene Sánchez es que con este tironazo y con la marcha de Iglesias y el follón que se va a montar en Podemos y en la coalición de gobierno, pues van a tener muy difícil ahora vender a los españoles todas las subidas de impuestos, los recortes que les va a pedir Europa. Y, bueno, pues no hay que descartar que más pronto que tarde haya unas elecciones y le podamos dar todas las patadas a Sánchez. Si no, pues habrá que esperar un poco más y, claro, eso les da pánico a los varones, llamados varones, que hablan mucho pero luego no hacen nada. Carmen, ¿para cuándo? Según Carmen Calvo, para octubre podría haber elecciones, según otras informaciones dicen que para la primavera de 2022, en esas fechas se podría ya pensar en unas elecciones y, sobre todo, cómo el centro derecha puede enfocar esas elecciones cuando está totalmente dividido. Al final no aprovecharían ese efecto Ayuso para trasladarlo al resto de España, ¿no? Claro, hombre, se trata de eso, ¿no? De que vamos a ver, vamos a llevarnos bien y viendo que, bueno, pues lo que somos capaces de conseguir, pues consigamos echar ahora a Sánchez de la Moncloa. Yo no creo que lleguen a la primavera, porque por más que ahora nos quieran vender, la vacunación va como un tiro y tal, al final no hay pasta para nada de lo que prometieron que iban a hacer. Es más, lo que nos están diciendo es que nos van a meter un sablazo del demonio, que nos van a cobrar hasta por andar, por respirar y que las pensiones las van a recortar. Ahora veremos a ver el tema funcionario, si se va a quedar como está. Si es que esto ya lo hemos visto. Si es que lo vimos en el 2010, que aquí no pasaba nada, ¿no? Todo iba fenomenal, la recuperación ya está en marcha, como acaba dicho hace poco Sánchez con los datos de paro, que es que la recuperación está en marcha y hay más de cinco millones de parados, cinco y pico. Pues ya lo hemos visto lo que pasó, que ni la recuperación está en marcha ni nada que se le parezca. Y va a haber que hacer muchos esfuerzos, porque además nos los van a exigir, no pedir, exigir, para darnos un dinero que necesitamos. A ver quién va a vender ahí, entre Sánchez y Podemos, cómo nos venden la moto de que, con el tema de las vacunas y tal, cómo nos venden la moto de que para que venga el dinero nos van a cortar las pensiones, el impuestazo y tal. Yo lo veo muy complicado. Yo, si llegan a la primavera, vamos, que le vayan poniendo velas a quien sea, pero yo no creo que pasen de este otoño como mucho enero, enero, febrero. Yo creo que a la primavera no llegan porque los recortes van a venir como vinieron en el 2010 y al poco le costó, tuvo que adelantar elecciones Zapatero y le costó, bueno, pues que la mayoría absoluta del Partido Popular. La última pregunta ya, Carmen. ¿Cómo queda Podemos después de este 4M, después de la dimisión de su líder supremo y el Partido Socialista echará lastre una vez que vea que Podemos ya no hay nada más que sacar de él? Que es un tapón, ¿no? Como el propio Iglesias. Bueno, es que con Iglesias y sin Iglesias Podemos ya venía descalabrándose, ya no entraron en Galicia, ya les fue mal en el País Vasco, les fue regular en Cataluña, les ha ido de pena en Madrid, entonces no era ya una cosa solo de Iglesias, era una cosa de que el partido venía arrastrado por Iglesias, pero no solo por Iglesias, sino que es que es solo una panda, o sea, es una panda de vagos, no saben hacer una ley, se la tienen que tumbar porque tienen falta de ortografía, no curran porque ¿dónde está Garzón? ¿dónde está Castel? ¿dónde está Montero? ¿no? Inventando chorradas que cuestan dinero pero para gastar el presupuesto, entonces Podemos es un desastre, yo creo que como se descuide un poco Errejón, que es lo mismo, que es el mismo perro con distinto collar, pero ha sabido un poco adaptarse un poco más al medio y es posible que a lo mejor incluso a nivel nacional le arañe y le coma la merienda y acaben pues un poco en los escaños que ha tenido tradicionalmente Izquierda Unida, un poco más el comunismo, la izquierda más radical y más tal, que no es la socialdemocracia, o sea, que como ya no hay socialdemocracia, que Sánchez es más radical que todos estos, pero vamos, yo veo que Podemos se va a ir desintegrando, que le va a hacer, va a seguir dando por las narices a Sánchez y que en algún momento si vamos a elecciones se los van a tener que quitar de encima, puede haber una reforma, dicen que puede haber una remodelación del gobierno y quitarse alguno, pero claro, quitarse alguno ahora antes de convocar en unas elecciones, pues ya apaga y vámonos porque ya no hay gobierno, no es que hubiera mucho, pero ya menos todavía, claro, ya las batallas internas serían demoledoras. Y luego el Partido Socialista, pues eso, como veo que no está haciendo los deberes que tiene que hacer, que la culpa la tiene el votante, que es un idiota, que se fijan además que en las cañas y en las latas y tal, en la abrelates, pues son nazis o son fachas, pues lo va a tener muy complicado, sobre todo para vender ahora a los españoles las bondades del dinero de Europa cuando eso viene consigo. Yo es que insisto mucho en esto porque a la gente no le da importancia, pero cuando venga la realidad, la cruda realidad, que es que para tener ese dinero va a haber que ajustarse mucho el cinturón porque estos no van a recortar el gasto, pues yo creo que no le va a quedar más remedio que convocar elecciones, así que igual tenemos que abrir otro jamón. Pues otro jamón bien abierto en esta ocasión. Carmen, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Buen programa, un besito. Gracias. Pues amigos, después de estas palabras de Carmen Tomás, pues lógicamente nos abre un abanico de circunstancias que las cuales tenemos que ver. Pero antes de seguir abriendo el abanico, yo quiero hacer una referencia a cómo los deportistas españoles están contentos tras la salida del señor Iglesias de la política. Aquí tenemos esta noticia que dice que deportistas que celebran la victoria del PP y la retirada de Iglesias de la Dios Ayuso a la Dios Rata, la aplastante victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid y la retirada de la política del líder de Podemos, Pablo Iglesias, fueron sin duda las noticias más destacadas de la jornada electoral y el mundo del deporte no se mantuvo al margen. Deportistas como Luis Figo, que ya mostraron de sobra su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, el exfutbolista Iván Campos, el que fuera jugador de baloncesto Alfonso Reyes, el tenista Nico Almagro o Pepe Reina, que retrituó el mensaje de Jano García, no duraron en mostrar su satisfacción por el resultado electoral en Madrid. Vamos a poner unos ejemplos de algunos tweets, por ejemplo el tweet de Nico Almagro, a ver si lo ponemos, ahí lo tenemos, que quiten a la Diosa Cibeles y pongan a la Diosa Ayuso, escribió en su perfil de Twitter, donde también tuvo palabras para la retirada de Pablo Iglesias tras su fracaso en las elecciones madrileñas. Pero por ejemplo, lo que dijo Iván Campos, ¿se acuerdan del central de Real Madrid con el que se ganó la octava Copa de Europa? Ahí lo tenemos. Dijo lo siguiente, Iván Campos, por fin, se va la mayor rata de la historia de España. Ahora solo queda que lo investiguen y que puedan demostrar a la justicia española que es un farsante y un delincuente y lo metan a hablar en cuatro paredes. Era el mensaje que escribía Iván Campos en Twitter. Otro mensaje, también muy llamativo, en esta misma línea, era el del guardameta español Jesús Fernández, que juega actualmente en Rumanía. Decía, la rata vuelve a su madriguera, escribió el portero a Pablo Iglesias. También otro mensaje que hemos visto es el Alfonso Reyes, el deportista aprovechó la victoria del PP para cargar contra el presidente del CIS, José Félix Tezano, que insultó a los votantes de Ayuso calificándolos de tabernarios. Ha hablado la mayoría y no sabía yo que en Madrid había tanta taberna, escribió en redes sociales. Y, por último, el portero de Alasio, Pepe Reina, mostró su opinión retuiteando un mensaje de Jano García sobre las conclusiones que arroja el resultado electoral. El mensaje viado es claro. Ya basta de imponernos una forma de pensar, de decirnos cómo tenemos que vivir y qué tenemos que decir. La gente quiere trabajar y ganarse las cosas con su esfuerzo. No limosnas estatales revestidas de conceptos superficiales creados por lobbies. Hoy ha seguido celebrando la victoria del PP y la alta participación. Pues, amigos, ahí tenemos cómo los deportistas españoles han celebrado la victoria del Partido Popular aquí en la Comunidad de Madrid y, sobre todo, los contentos que están. Porque, según, por ejemplo, Iván Campos, que le llama la rata, según Iván Campos, pues ya no está en política. Don José Antonio, verá, ¿qué tiene usted que decir a esto? No, hombre, que el deporte no es una isla y, por tanto, cuando ha habido una mayoría, pues, muy, muy, muy relevante de personas que han votado a Díaz Ayuso, la inmensa mayoría de los deportistas también están encuadrados en esa tendencia, como es lógico. Luego, cada uno es libre de decir lo que considera oportuno. Yo, que no me gusta utilizar palabras de grueso calibre, pero sí tengo que decir que, es que, claro, el señor Iglesias se ha buscado todo lo que se le ha caído encima. ¿Por qué? Pues porque su política guerra civilista de promover la violencia, incitando a que la gente construya cócteles molotov, incitando a la lucha armada, incitando al escrache permanente, incitando al insulto, porque ha dicho que el insulto es una cosa que estaba bien, que se podía insultar, por supuesto, a los periodistas, ¿no? Cuanto más mejor. Bueno, pues, él ha recogido el fruto de todas las barbaridades que ha sembrado. Dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid que nació para, no sé exactamente cómo fue la expresión, pero, en fin, que nació para el mal y que es lo que ha estado haciendo, el mal, y es verdad, es que difícilmente con el discurso del señor Iglesias se puede pensar que efectivamente nació para otra cosa, porque era la izquierda más rancia, más pasada de moda, más stalinista, más brutal, más violenta y todo eso, al final, pues, claro, sí, hay alguna gente, hay alguna gente, pues, muy, muy escorada a la izquierda que efectivamente puede estar en ese discurso, pero, al final, te quedas con esa gente nada más, no progresas, no van más allá y llega el señor Arrejón, que pertenecía a su mismo partido, que se peleó con él y, al final, saca, pues, muchos más escaños que él mismo, ¿no? De manera que bien está, él se lo ha buscado, se ha ido, pero le diré una cosa, don Jesús, este, no creo usted, el señor Iglesias, ahora se va a forrar, se va a poner a hacer programas de televisión por los que va a cobrar una millonada a dar conferencias por Latinoamérica, que le van a pagar... Pero luego hablaremos de eso. Claro, luego hablamos de eso. Luego hablaremos de eso. En fin, no se va a morir de hambre, no cree usted. Don Fernando Martínez Albao. Hombre, yo, al principio, pues, el final de fiesta ha sido extraordinario, ¿no?, con la dimisión de nuestro amigo Pablo Iglesias. Me dijo que iba a traer aquí mochendo, que iba a traer un jamón... Mejor bufé equílico desde el 54. Y luego, ¿nos ha dejado usted a...? Bueno, porque todavía yo creo que todavía podemos celebrar más cosas sobre Pablo Iglesias que posiblemente pueda ser de imputación, ¿no? Bueno, esa es en serio. De los posibles de Neurona, de Dina Busselham... ¿De momento no la está celebrando usted? No, todavía no, pero todo se andará y poco a poco, ¿no?, poco a poco. Dijimos en un primer momento que ya la pieza mayor era que cayera, ¿no?, ya no que llegara Ayuso, pero que cayera Pablo Iglesias sería un final de fiesta extraordinario, y lo ha sido. Ahora queda posiblemente la imputación de Iglesias, y lo que nos queda es echar al psicópata de la Moncloa, de la Moncloa. Debo decir una cosa, cuando nosotros hacíamos cortes de editoriales que yo hacía, y decía que Iglesias iba a salir del gobierno, que Iglesias salía del gobierno, había mucha gente que me decía, deja usted de mentir, Iglesias salió del gobierno. Y ha dimitido. Y ha dimitido. O sea, no solo nos quedamos, lo dijimos, sino que encima nos quedamos cortos. Igual que la imputación, nos decían que lo de Dina Busselham no iba a llegar a ningún lado. De verdad, lo decía usted. Y curiosamente, bueno, pues de tres, yo suponía seis delitos, pero de tres, dos, ¿no?, el de daños informáticos y el de revelación de secretos, ¿no? O sea, y posiblemente nos queda, pues la otra pieza grande, que es el psicópata de la Moncloa, que yo creo que, bueno, y como bien dice don Jaime Vera, pues evidentemente la izquierda lo único que ha hecho ha sido cambiar las formas, por más Madrid que no dejan de ser el mismo lobo con diferente piel, ¿no? Yo a mí me parece muy bien que Pablo Iglesias sea dimitido, porque es cierto, no se podía aguantar más la situación de un Iglesias con... Yo no creo que haya habido un político peor en todo lo que llevamos de democracia, como Pablo Iglesias, que ha estado reunido en las Herricotabernas, que ha jaleado a ETA, que ha estado, bueno, diciendo... Los independentistas, todo. Claro, no, no, llegó a decir que es que ETA lo había hecho muy bien y que ya había, pero ya había acabado su tiempo y que ahora tocaba a Podemos, ¿no? O sea, eso lo ha dicho en las Herricotabernas Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido, pues lo que decía Ayuso, ha nacido para el mal y ha vuelto al mal, ¿no? Sí, sí, no, no, completamente, completamente de acuerdo. Pero es que hay que entender una cosa, o sea, ya sabemos que es lógico que haya una izquierda, en todas partes haya una izquierda, pero, oiga, lo menos que podemos pedir es que las personas que se dedican a la política sean mínimamente civilizadas. Es que no esté usted encendiendo la calle, que es lo que ha ocurrido aquí. Este señor lo que ha pretendido es reavivar el fuego de la guerra civil, y esto es una cosa muy grave, por tanto, efectivamente, claro que es una... Alentaba a los bucaneros, alentaba el 15M2 o 3, que era, pues que hubiera disturbios en las calles contra la policía. Bueno, alentaba al que se tuvo que meter en la cárcel precisamente por las canciones del Pablo Hasen. Todo su discurso, vamos a rodear al Congreso, esto lo decía él, y la emoción que sintió, esto es otra expresión suya, la emoción que sintió cuando vio cómo unos manifestantes agredían a un policía. Es que son cosas que es muy difícil, tú te pones a pensar, ¿qué cosas puede decir un político? Bueno, esto lo podía decir Hugo Chávez, que está un poco mal de la cabeza, pero, en fin, una persona normal y corriente como... Apreciar Madrid, porque decir que Vallecas y el barrio de Salamanca, cuando es que yo pienso que todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades y todos vivimos en la misma ciudad, ¿qué problema había entre Vallecas y el barrio de Salamanca? Se lo dice usted porque yo vivo en el barrio de Salamanca. Sí, bueno, yo vivo en el barrio de Salamanca, pero también, vamos, está en el barrio de Vallecas. Y Echenique también. Sí, sí, curiosamente en la zona... Pero, bueno, ¿y qué problema hay entre Vallecas y el barrio de Salamanca? Pues se ha visto que ninguno, o sea, que le han echado, o sea, el Vallecas le ha echado a Pablo Iglesias directamente y los del barrio de Salamanca, pues calladitos como siempre, levantándonos a las 6 de la mañana y tomando el café para irnos a trabajar, ¿no? Pero, claro, es que ha sido todo, una constante de 7, 8 años, que lo único que ha hecho ha sido enturbiar, insultar, precisamente, insultar a la inteligencia, que es lo peor de todo, ¿no? De toda esta historia, que te insulten a la inteligencia y, prácticamente, de que te desprecie en Madrid, que te desprecien a la ciudadanía de Madrid y así lo ha pagado, ¿no? Pues, amigos, la verdad que ha sido un insulto a la inteligencia, pero vamos a ver si nuestra nueva presidenta, que es la misma que tenía, por cierto, utiliza su inteligencia y es capaz, de alguna forma, de coasionar la derecha. Concretamente, no lo descarten, porque la señora Ayuso va más allá. No solo quiere en su gobierno, según ha dicho ella, a personas de ciudadanos, sino que, si son buenos gestores, también metería en su gobierno a personas de voz. Por lo tanto, esto estaría totalmente en confrontación con lo que dice el señor Casado. Vamos a ver el siguiente vídeo. La resaca postelectoral ha llegado a los candidatos de la Comunidad de Madrid. La ganadora de las elecciones, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado una petición al Partido Popular. Lo que tenemos que intentar ahora es que esta ilusión no pare. Hasta aquí, hasta ayer, había una ilusión tremenda en Madrid y quiero que esa ilusión siga por toda España. Una ilusión que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha decidido que le corresponde a Ayuso si la comparte con ellos. Veremos estos dos años, la señora Díaz Ayuso, como quiere enfocar el gobierno. Ya dijimos ayer que íbamos a facilitar la investidura. En el extremo contrario, Más Madrid se ha denominado como la alternativa a las políticas de Ayuso. Le decimos a la señora Ayuso que vamos a ser su sombra frente a cualquier nuevo intento de descapitalización de nuestro sistema sanitario, nuestro sistema educativo. Por el lado contrario, Ciudadanos, uno de los perdedores de la jornada electoral, ha tomado sus primeras decisiones. He nombrado a Edmundo Val y a Daniel Pérez, vicesecretarios generales del partido. Esta permanente va a visitar las 17 comunidades autónomas. Vamos a hacer un proyecto y un proceso participativo. Por la parte de PSOE, Calvo ha asumido la derrota de su formación, pero ha lanzado una advertencia. Este triunfo es de la señora Ayuso. El señor Casado, desde luego, es el 2 del Partido Popular. Quien se ha mantenido en silencio ha sido Podemos, después de que su hasta ahora candidato, Pablo Iglesias, dejase todos sus cargos en política. Bueno, amigos, el análisis de esta noticia, que yo creo que deja abierto muchos, muchos elementos del nuevo gobierno de la señora Ayuso. Don José Antonio Vera, sería bueno que la señora Ayuso rompiera de una vez por todas ese mito de que no se puede tener miembros de voz en el gobierno y así, de alguna forma, romper ese mensaje de la izquierda tan radical que la acusa de ultraderecha. Yo creo que cuando ella lo dice es porque lo piensa y seguramente lo va a hacer. Primero va a hacer una cosa que está muy bien, que es reducir el número de consejerías, porque ya está bien de que en el gobierno de España tengamos el número de ministerios que hay, que es una auténtica barbaridad, hay cuatro vicepresidencias. Va a reducir las consejerías. Y luego ha dicho, voy a meter a gente de Ciudadano, ella ha estado gobernando con personas de Ciudadanos que le ha aparecido, en concreto la consejera de Cultura, que le ha aparecido que era una buena gestora. Y, vamos a ver, es que buena parte de la gente que está en Vox estaba antiguamente en el Partido Popular. Por tanto, es que, en fin, no estamos hablando aquí de gente que se pueda considerar extraña. Al fin y al cabo, en política económica piensan lo mismo, en política social, en muchas cuestiones también. Por tanto, ¿por qué no? A mí me parece perfecto. Lo que pasa es que, como no va a haber una coalición, en ese caso será que ella considere que hay una persona que tiene un perfil específico, que le viene bien a su gobierno, y si lo hace, a mí me parecerá muy bien. Creo que puede ser, evidentemente, claro, muy criticado por la izquierda, como es lógico que van a aprovechar para el discursito este, con el que nos vienen atosigando en las últimas semanas del fascismo, ya del nazismo, porque el otro día ya la señora Carmen Calvo ya fue mucho más allá, ya hemos llegado al nazismo. Y al genocidio. Y al genocidio y todo esto. Entonces, en fin, lo que pasa es que esto es una cosa que ella misma se desacredita, porque cuando estás hablando de cuestiones que no son verdad, porque es más radical, ha sido mucho más radical y más violento el señor Pablo Iglesias, que la gente de Vox, esa es una realidad. De hecho, no han hecho ningún tipo de violencia. Ningún tipo, todo lo contrario. Han recibido la violencia. Han recibido palo. Han recibido a los matones del señor Pablo Iglesias que han ido a agredirles. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay determinado tipo de cuestiones que lo sueltan los líderes de la izquierda y hay mucha gente que se lo compra, particularmente en el mundo mediático. Esto es una cosa que es así, pero a mí que trate de hacer un gobierno abierto, primero un gobierno con menos consejerías, es decir, tenemos que gastar menos dinero en lo público. Lo que no puede ser es que ahora nos vayan a inundar con todo tipo de impuestos y que las administraciones públicas sigan creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, ¿qué es lo que proponía el señor Iglesias? Proponía 15 observatorios. A todos había que pagarles, porque esto cuesta dinero. Observatorios, claro, y subir impuestos y no sé cuántos foros y no sé cuántas comisiones y todo eso pagado con dinero público. Oiga, es que no hace falta esto. Lo que hace falta es que efectivamente se deje a la gente trabajar, qué es lo que hay, la bandera que ha enarbolado la presidenta de la Comunidad de Madrid y qué es lo que la gente ha visto. Es decir, no es el rollo este de que si hay muchas tabernas, no. Es importante que la gente pueda ver las tabernas porque las tabernas se está trabajando, se está creando empleo, se está creando riqueza y porque es una cosa fundamental de España y de la economía de Madrid. Las tabernas, los hoteles, los comercios y toda la hostelería en general. Con toda la hostelería. Don Fernando, sería bueno que Isabel Díaz Ayuso metiera en su gobierno, como ha dicho el señor Vera, algún miembro de vos, algún miembro de vos y también sería bueno para dar un mensaje también al PP a nivel nacional de que si quiere ganar las elecciones tiene que empezar a dialogar con vos y sobre todo en esas provincias donde si no van juntos se pierden las elecciones. Yo creo que es evidente, es el manual del buen gestor. Nadie preguntamos a Mancia Ortega qué es lo que piensa, gestiona y lo hace bien. A Florentino Pérez, no se lo preguntamos, con ACS y con el... No hay más que ver el Santiago Bernabéu que va a acabar. O cualquier otro gestor o cualquier casa pequeña o grande, las madres y las que llevan, o sea, la gestión que hace. No es el manual del buen gestor. A mí no me importaría que si hubiera un buen gestor en la izquierda, oye, cosa que dudo, pero también incorporarlo. El hecho de que la derecha vaya unida implica la gestión, porque es que el sablazo fiscal que intentaban la izquierda era de 1.250 millones de Gabilondo, pasando por los 2.200 y pico de Más Madrid a los 3.000 de Pablo Iglesias. Y lo que queremos precisamente, y por eso se ha votado, que yo creo que son políticas que además confluyen, es una gestión que nos bajen los impuestos, que nos bajen a través del IRPF en este momento, que es donde se ve, primero de todo, que Ayuso nos va a bajar los impuestos, que se cree trabajo, por supuesto, manteniendo esa dinámica de Madrid abierta. Hay que pedirle a Ayuso que nos abra Madrid también y que en este posterior estado post-alarma, o mejor dicho, cuando nos llegue ya la verdadera libertad a los ciudadanos de podernos mover, que Ayuso lo mantenga. Y evidentemente, o sea, Vox no deja de ser más que parte de esta política, porque yo siempre he dicho que hay una frontera muy clara entre, se llame Vox, se llame Partido Popular o se llame como se llame, entre la gente que crea trabajo, que está construyendo España, que ama a España, que quiere una España libre, y frente a los que quieren destruirla, y los que quieren destruirla han salido perdiendo. Y curiosamente, los que han querido destruir España, que son toda esta izquierda que rancia, aborregada, bueno, guerra civilista, precisamente, es que no han creado ni un puesto de trabajo, es que precisamente no saben lo que es hacer una nómina, prueba de ello que a trabajadores y a empresarios, que somos lo mismo, perdón, sobre todo a los trabajadores, les cuesta dinero en la declaración del RPF, también este año, eso siempre lo decimos, esto estaba escrito. Entonces, yo creo que hay que contar con las fuerzas que sumen, pero que sumen a favor de España, a favor del individuo, a favor de las libertades, y que restemos, ya de una vez por todas, pues los de Podemos, toda la izquierda que nos quería meter este sablazo de los 1.200 millones a los 3.000 millones de Pablo Iglesias, pasando por los 2.000 y pico millones de Más Madrid, porque esto no suma absolutamente nada, o sea, lo que tenemos que ir ya de una vez por todas es a construir, y no a destruir, y en eso yo creo que no hay colores, no hay nada más que personas que valen o no valen, y en eso se traduce la vida, o vales o no vales, y si no, a la izquierda. Pues están escuchando a nuestros invitados, amigos, y vales o no vales, de eso va a la siguiente noticia que vamos a hablar, porque atención, Ayuso se coloca en posición de revelar, de relevar o de quitar el puesto al señor Casado si hay un tropiezo. Atención a esa noticia, que dice que el efecto Ayuso ha llevado también a la organización regional del PP para introducir en el imaginario del partido de la idea de que Pablo Casado tiene algún tropiezo, la nueva alternativa está en Madrid. La presidenta madrileña representa el cambio generacional frente al referente del presidente del asunto, Alberto Núñez Fijó. El político gallego tiene un dominio orgánico del partido del que carece Ayuso, pero no ha dejado hasta ahora de dar la sensación de que está más de retirada que de llegada. Si diera el paso, el partido le seguiría, pero después de las elecciones del 4M, el poder territorial reconoce a Ayuso sin matices como alternativa. Esto es la pregunta que nos hacemos todos. Y yo voy a hacer una apuesta aún mayor, señor Lera. La señora Ayuso tiene que ser la sucesora del señor Casado si tiene otro tropiezo, pero usted imagínese que el señor Casado en las próximas elecciones pone de número 2 a la señora Ayuso. ¿Cómo se conjugaría todo eso? Hombre, eso sería una operación inteligente desde el punto de vista electoral del tirón. Lo que pasa es que después del resultado que ha tenido la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, también sería un fraude para los votantes. Por lo tanto, me parece operación interesante electoralmente, porque tiene tirón, pero no creo que se pueda hacer o que se debe hacer. Ciertamente, en principio, las elecciones en la Comunidad de Madrid van a ser antes que las generales, en principio, salvo que se adelanten las generales, que es muy posible que se adelanten también las generales. Hombre, yo creo que Pablo Casado tiene una oportunidad y el problema es que si no sale triunfante de las próximas elecciones serían tres. Él siempre ha reivindicado que tenía que tener tres oportunidades como tuvo Aznar, como tuvo Rajoy, como tuvieron tantos otros dirigentes también del Partido Socialista, no, porque Zapatero llegó a la primera y ganó, ¿no? Por una carambola, ¿no? Pero, bueno, en el Partido Popular sí, entonces yo creo que si no consigue armar una mayoría suficiente para ganar, pues evidentemente Díaz Ayuso es una alternativa clarísima. Yo creo que esto lo sabe todo el mundo y lo sabe el propio pasado. ¿Quién tiene más tirón, Casado o Ayuso? Hombre, yo creo que tiene más tirón Ayuso. Yo creo que tiene mucho más tirón popular, eso es evidente. Nada más que tenemos que ver cómo sale a la calle y cómo la gente la quiere y cómo ha ido a Cataluña incluso y la saludan por la calle, es una persona que tiene un gran tirón popular. O sea, que esto es más un triunfo de Ayuso que de Casado. Hombre, es que Casado ha vendido esto como si fuera un gran triunfo suyo. Es que Casado prácticamente no ha estado presente en esta campaña electoral y yo creo que él lo ha hecho a posta porque sabía efectivamente del tirón personal que tiene Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que, hombre, ¿qué va a hacer Casado? Pues va a decir que es un triunfo suyo también y del PP, etcétera, etcétera. Porque la victoria tiene muchos padres. Si hubiera perdido, pues la hubieran dejado sola. Pero la realidad es que Isabel Díaz Ayuso ha pasado mucho tiempo bastante sola porque nadie de los presidentes autonómicos del PP la apoyó y probablemente muy pocos del partido la apoyaron cuando ella decidió que había que tener la comunidad autónoma abierta en contra del criterio de todo el mundo mundial, de todas las comunidades autónomas en España y también de la mayor parte de los países de nuestro entorno europeo. Oye, por esto la agencia Reuters destacaba en su titular principal después de las elecciones, decía la rebelde anticonfinamientos se impone en Madrid porque ha sido una persona que ha mantenido en contra del criterio general, incluso en contra del criterio de los famosos expertos, que ya sabemos que hay expertos por todas partes, ¿no? y que todo el mundo decía, no, tiene que estar todo cerrado. Pues se ha demostrado que efectivamente Madrid con una apertura, con una cierta apertura y con los confinamientos estos que se han producido, perimetrales, pues al final no tenía peor resultado que Cataluña, ni que Andalucía, ni que Galicia, ni que otras autonomías del PP que han actuado justamente casi como los socialistas. Y la señora Ayuso ha tenido ahí personalidad, valentía y además eficacia. Y eso es lo que han votado los ciudadanos. Y yo digo más, tampoco es que los ciudadanos de Madrid se hayan convertido de la noche a la mañana en gente de derechas, no. Hay gente de derechas y hay mucha gente que lo que vota es la gestión eficaz y buena. Y ya está, y como esta señora lo ha demostrado, y además lo comparas con lo que ha hecho el gobierno de España, con el señor Sánchez y el señor Iglesias, pues dices, oye, ruina no, queremos a alguien que por lo menos nos deje trabajar. Y esto es lo que se ha votado. Bueno, a mí me duele un poco el discurso que hizo Casado el día de la celebración de las elecciones. ¿Por qué le duele a usted eso? Hombre, porque fue quitarle un poco de protagonismo a Ayuso. Él tenía que salir un poco diciendo que estaba aquí, que el PP estaba aquí, cuando la victoria era de Ayuso, por goleada, por amplia goleada, o sea, esto es el 12-1 a Malta, y tenía que salir Casado, ¿no? Diciendo, yo personalmente le hubiera dejado todo el protagonismo a ella y hubiera ganado más puntos, ¿no? Porque la heroína, Manuela Malasaña, que es Díaz Ayuso, además por las fechas nos cuadra, es ella, ¿no? O sea, lo ha conseguido, como tú muy bien dices, Jaime, en contra de todo el mundo, en contra de su propio partido. O sea, es que el fenómeno de Ayuso no ha sido solamente el hecho de por qué estaba el Partido Popular, sino por qué es ella, por qué es una persona valiente. ¿Cómo convoca estas elecciones con las jugadas sucias de Ciudadanos, con las jugadas sucias de la izquierda, mintiendo, incluido, de cara a los juzgados también, mintiendo, incluso en la hora que había disuelto Ayuso, ¿no? Esto nos hemos enterado luego más tarde, como ese documento es que, bueno, que iba a los jueces, tampoco. Tenemos, tenemos, ahora mismo, el vídeo del señor Casado. El vídeo del señor Casado, amigos, en Génova, muy contento y dando el mensaje a todos los afiliados del PP que se hizo el mesial. Ahí lo tenemos, vamos a verlo. Luis de la Opera va a empezar a hablar. Va a hablar el comandante, el jefe. Don Manuel Luis de la Opera. Estábamos en la UBI. Nadie daba un duro por nosotros. Pues ahí tenemos al señor Casado, que ha traído un PP limpio, libre y que estaba en la UBI, ¿no? Si hubiera sido así, hubiera sido extraordinario. Claro, lo hubiera reconocido. Lo hubiera reconocido. Con una gran capacidad, ¿sabes? De llegar a la gente y mi dinero y tal. Sin embargo, no estuvo así. No, yo lo que he visto, en el sentido de lo que comentaba don Fernando, y hablando con otras personas, es que no se entendió bien ese protagonismo que asumió. Porque él podía haber intervenido, pero haber intervenido para elogiar fundamentalmente a Ayuso. Y así hubiera quedado perfecto. Pero cuando empiezas a decir, no, que Teodoro, no, que el alcalde de Madrid, no. Y dices, oye, no, es que vamos a ver qué importancia ha tenido el papel de Teodoro García Geo, por mucho secretario general del Partido Popular que sea, en esta campaña electoral. De todas las cosas, habrá sido Miguel Ángel Rodríguez. Pero entonces, yo creo que efectivamente, cuando muchas personas tienen esa percepción, es porque se ha equivocado. Y él se equivocó. Además, Almeida también le levanta la mano. Él se da cuenta, porque en Madrid todo el mundo pensamos que es Ayuso la que ha tirado del carro. No ha sido el Partido Popular. Porque el Partido Popular viene de una historia antigua de enfrentamiento con Vox, de una historia antigua precisamente con el tema de Galicia, que todavía no sabemos si Estado se le espera a Galicia, al Partido Popular de Galicia. Como son gallegos, pues es lo mejor que se puede decir de un gallego. Y yo tengo amigos gallegos, que son muy buena gente. Pero claro, el Partido Popular de Galicia, pues ni está ni se le espera, ni va ni viene. O sea, es que es la indefinición. Y luego las meteduras de pata de Casado. Entonces, claro, hubiera estado muy bien que él hubiera elogiado a Ayuso. Y hasta aquí se puede hablar, como decía su jefe Rajoy, fin de la cita. Fin de la cita. Y yo hubiera dejado a Ayuso, que vuelvo a repetir, la heroína del 2 de mayo es Ayuso. Manuela Malasaña frente a los cañones, frente al parque de artillería de Monteleón, defendiendo a Madrid frente a los franceses, que en este caso era la izquierda, pues es Díaz Ayuso. O sea, no queda otra imagen, yo creo, que en Madrid. Y entonces enturbiar esa imagen con una imagen mitinera, pues es un poco absurdo de cara a los propios madrileños, que sabemos lo que ha pasado. No, pero yo creo que junto a todo eso hay una cosa bastante positiva, que es que se produce un recambio generacional en los liderazgos. La derecha necesitaba nuevos liderazgos. No, no, no lo teníamos, porque incluso la figura de Pablo Casado es una figura que efectivamente no es admitida por todo el mundo como una figura que pueda movilizar a las masas o al electorado. Es muy posible, puede ser, ¿por qué no? Claro, es muy posible que con el tirón de Madrid y con las cosas como van tan mal en el conjunto de España, pues que Casado pueda ser presidente del gobierno en un momento determinado. Pero la realidad hay que reconocer, con relación a la pregunta que nos hacía Jesús Ángel, es que si sale a la calle Casado y sale a la calle Ayuso, pues efectivamente, claro que tiene muchos más seguidores Ayuso que Casado. ¿Por qué? Pues porque se lo ha ganado a pulso, y ya está. Pues vamos a preguntar sobre quién tiene más seguidores, o si esto ha sido una pregunta, una victoria más de Casado que de Ayuso, o de ambos por igual, o esto se puede extrapolar al conjunto de España, a Isabel San Sebastián, que la tenemos al otro lado de Sky. Buenas noches, Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantada de estar aquí con vosotros. Un placer tenerte con nosotros. Isabel, la pregunta es clara. ¿Hay sustituto para Pablo Casado, si Pablo Casado tiene otro tropezón, o no hay sustituto? Hombre, si tiene otro tropezón, desde luego es el último tropezón, eso está claro. Pero yo creo que empezar a preparar un candidato para unas generales con tan poco tiempo es un error. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar a quienes creemos en la libertad, y en el modelo liberal, y en el marco constitucional, lo mejor que nos puede pasar es que Pablo Casado sea capaz de reinventarse, o de reconvertirse de nuevo en el Pablo Casado que ganó el Congreso del Partido Popular, contra todo pronóstico, contra Soraya Sáenz de Santa María, y lo hizo esgrimiendo un discurso muy parecido al que ha esgrimido Isabel Díaz Ayuso en la campaña madrileña, con el que ha arrasado. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es eso, que vuelva ese Pablo Casado, que saque los dientes, que saque el coraje, que se enfrente sin miedo, como ha hecho Isabel Díaz Ayuso, a la izquierda, y que recupere no solo el discurso, sino el tono. Porque queda muy poco tiempo para las elecciones. Yo creo que a lo sumo un año y medio, y creo que Isabel Díaz Ayuso tiene que estar en lo que está, que es en gobernar Madrid y en cumplir con sus votantes. Uno no puede presentarse a unas elecciones, ganarlas de esta manera, y después decir, adiós, si os he visto, no me acuerdo, me voy a las generales. Estaría muy feo. Isabel tiene que estar aquí, por lo menos un tiempo, en Madrid, y el que tiene que encabezar la candidatura del PP y sacar votos, es Pablo Casado. Sacar votos, como ha hecho Isabel Díaz Ayuso, de Ciudadanos, es decir, ser capaz de conquistar el electorado de Ciudadanos, que ha emigrado, que ya no existe, Ciudadanos ahora mismo es un partido sin votantes, y entenderse con Vox, importantísimo. Yo destaco de la campaña de Isabel Díaz Ayuso, que ni ella ha atacado a Vox, ni Vox lo ha atacado a ella. Han hecho cada cual su campaña, se han dirigido a su electorado, y ahora es evidente que se van a entender. Y eso mismo tienen que hacer Pablo Casado y Santiago Abascal. Si queremos desalojar a Frank Estey de la Moncloa. Aquí se ha planteado, hemos llegado a plantear, que a lo mejor Pablo Casado, para tener más tirón, podría llevar a la señora Ayuso de número dos en las elecciones generales. ¿Eso cómo lo ves? Yo ya repito, yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha concurrido a unas elecciones generales, tiene dos años de mandato por delante, porque dentro de dos años habrá otras elecciones, eso ya es sabido, porque son perentorias, estas han sido un adelanto, pero esos dos años, Isabel Díaz Ayuso tiene que gobernar Madrid, tiene que cumplir sus promesas, y tiene que ser fiel a sus electores. Y luego dentro de dos años, pues ya veremos si se vuelve a presentar o no se vuelve a presentar o qué, pero yo esto de presentarse a unas elecciones, estar dos meses y luego marcharse, lo veo una estafa al electorado. Yo creo que sería un gravísimo error. En el PP hay cantera, Isabel Díaz Ayuso está gobernando la locomotora de España, nada más y nada menos, lo está haciendo muy bien, acaba de ganar unas elecciones muy difíciles y con una holgadísima mayoría, y Madrid no es cualquier comunidad, Madrid es, repito, la locomotora de España, es importantísimo que Madrid siga siendo un bastión liberal, un bastión de libertad, un bastión de políticas económicas que conducen al progreso de verdad y no al progresismo este falsario, y para eso Isabel Díaz Ayuso tiene que hacer lo que está haciendo, que es quedarse aquí y seguir al frente del timón. Te quería cambiar de tema radicalmente y preguntarte por Pablo Iglesias y esos planes que tiene de crear una nueva televisión con el señor Roures y, lógicamente, crear esa cesta verdadera, es lo que dice directamente el señor Iglesias. ¿Qué veremos en esa televisión? ¿Veremos cosas que nos pondrán los pelos de punta? Pues no lo sé, pero lo que sé es que el experimento que han hecho en Televisión Española con el programa de Cintora ha fracasado estrepitosamente. Si ese es el modelo, pues es un modelo abocado al fracaso. Ha hecho una audiencia media del 6%, se lo van a cargar no por una cuestión política, sino por una cuestión de audiencia, por una cuestión de fracaso de audiencia y, si ese es el proyecto que tiene con Roures, pues estará abocado al mismo fracaso. Además, hay que insistir en que Roures es un señor que está arruinado, está en quiebra, está siendo sostenido por los créditos, va trampeando, pero está en quiebra. Así que yo creo, evidentemente, que el propósito de Pablo Iglesias es adoctrinar y, al mismo tiempo, forrarse, porque le gusta mucho el dinero, le ha cogido mucho gustito y, desde luego, no va a trabajar gratis et amore por la causa. No, no, lo va a hacer ganando mucho dinero. Sí puede, sí puede. Ese es su plan. Ahora, repito, si el ensayo general de ese plan ha sido el programa de su amigo Cintora en televisión española, pues ya hemos visto cómo ha acabado en un fracaso absoluto y clamoroso. Y es que el pueblo español ya no está para esas cosas. Es que no, de ver que no compramos, que ahora hay muchas plataformas y hay muchas alternativas y no hay tanta gente dispuesta a dejarse embuchar propaganda comunista como el señor Iglesias se cree y se ha visto en las urnas de Madrid y se vio con el programa de Cintora en televisión española. Y una última pregunta, Isabel. El día 4, en la cadena SER, dijo que la izquierda había perdido las elecciones porque no había seguido luchar contra el fascismo. ¿Qué opinas que una radio tan importante como la cadena SER diga este mensaje con ese contenido tan radical? Bueno, la cadena SER también está retrocediendo ante otras cadenas, ¿no? Como por ejemplo la COPE o el radio. Me parece que es una... Es que es pueril. Es absolutamente pueril. O sea, ¿qué pasa? Que hay dos millones de madrileños fascistas. Si lo ha dicho hasta... ¿Cómo se llama? El líder de Más Madrid. Hasta Íñigo Rejón lo ha dicho. Que, hombre, cuando uno pierde no insulta a los votantes. Se plantea que ha hecho mal. Porque si no te votan es porque algo has hecho mal. Hasta Íñigo Rejón ha sido capaz de hacer esa lectura que es la única posible. Algo estarás haciendo mal. Y, desde luego, si quieres recuperar a tus votantes, insultarles no es la forma más inteligente, ¿no? A mí me da mucha pena que se haya adueñado el sectarismo de medios que fueron referentes en el periodismo español y que ahora son eso. Pues, bueno, el espectáculo de Ángels Barceló suplicando a Iglesias no te vayas, no te vayas, por favor, Pablo, no te vayas, no te vayas. A mí me dio una vergüenza ajena espantosa. Una conductora de un programa no está para hacer eso. A mí me dio mucha vergüenza ajena. Yo, jamás en mi vida, yo he tenido programas, he dirigido programas, he tenido con tertulio que se han ido, Alfonso Ucías, se fue una vez que le dio un rebote muy tonto. Otros me han pedido que los echara y yo me he negado y tal, pero desde luego lo que no me imagino ni he hecho en mi vida es suplicar de esa forma tan absolutamente humillante a un señor que libremente decide levantarse e irse. Bueno, pues a lo mejor se lo dices una vez, oiga, tal, pero esa escena a mí me produjo mucha vergüenza ajena, mucho bochorno. Isabel, ¿cuándo te vemos ya por aquí? ¿Ya te han puesto la vacuna o no te la han puesto? Ha puesto media vacuna. Media todavía. Ya falta poquito. Me falta la otra media, pero bueno, con los plazos que está dando el gobierno, un poquito relativamente. Pero bueno, cuando me hayan puesto la otra ya me veréis por ahí y estaré encantada de ir, pero de momento hay que tener cuidado que soy una abuela y tengo que cuidar mucho a mis nietas y estar muy sana para hacerlo. Pues si sabes, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y pronto te vemos por aquí. Cuídate mucho. Igualmente, un besito. Un beso muy fuerte. Evidentemente, estamos hablando, señor Iglesias, estamos hablando de la gran televisión que quiere hacer con el señor Roures, la sexta verdadera. Quieren coger el canal de Gol Televisión que lo tienen alquilado a unidad editorial la licencia y crear, digamos, pues sobre la base también del fútbol de los fines de semana, etc., pues una especie de la sexta como se hizo en su momento en Roures. Además, surge la polémica porque el contrato con unidad editorial caduca en el 22 y, claro, que la unidad editorial alquile la señal a la televisión de Roures y el señor Iglesias sería casi un conflicto de intereses ideológicos brutales. Bueno, es que ahí lo que habrá que ver en primer lugar es si efectivamente él que ahora pues tiene que estar un tiempo alejado de cualquier tipo de actividad por su presencia en el gobierno pues si eso va a ser compatible con una actividad mediática de ese nivel que parece que le pretende dar a Roures. Yo voy a decir una cosa en cualquier caso. A mí cualquier proyecto que se cree desde el punto de vista del emprendimiento privado siempre y cuando no tenga ningún tipo de apoyo beneficio ayuda prevalente sobre otros medios yo no tengo nada que decir si este señor suponiendo que fuera así que no creo que lo sea porque ya hemos oído Isabel lo que ha comentado desde el punto de vista de que parece que no está en su mejor situación económica pero si uno expone su dinero para un proyecto y le va bien pues mire usted que le vaya bien a mí lo que me molestaría mucho es que con el dinero público se metiera en ese proyecto y al final lo estuviéramos pagando todos de alguna manera por tanto no tengo nada que decir otra cosa es que lo que pueda decir ahí el señor Iglesias que va a ser más de lo mismo desde luego no voy a ser yo el que lo vea Pues amigos vamos a ir directamente a la noticia estrella sabemos quién es el garganta profunda del gobierno del señor Sánchez vamos a saberlo en breve vamos a verlo porque esa noticia de moncloa.com deja la picota a un personaje muy conocido ya le hemos ido dando algunas señales durante todo el programa imagino que ya lo sabrán pero antes de eso quiero hacerle una pregunta al señor Dalmao usted que está en su casa que tiene un bio que lo ha utilizado no solo para evitar el coronavirus sino los ácaros las bacterias además lo está utilizando usted que es muy deportista para la regeneración celular y sobre todo para que le entre en su cuerpo pues 8.000 litros de aire limpios ¿no? que es una ventana además para una vida sana una vida que además puedas llevar y puedas continuarla dentro de los mismos procesos que tienes y luego para dormir también tranquilamente y luego en fin todos son beneficios ¿no? de una máquina de hecho los futbolistas y deportistas Ramos Messi Ronaldo la tiene claro evidentemente ¿cómo no van a tenerla? encarecidamente pues que todo el mundo compre bio pues amigos sabían que en su casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior respirar es evitar pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor ahora lo puedes conseguir con bio el sistema del tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud si padeces alergias epod apneas insomnio te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y bacterias llámalo al mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso cuídate y cuida tu familia del coronavirus y bacterias llamando al 900 730 122 y ahora a todos los amigos del mundo al rojo tienen un 15% de descuento si llaman de nuestra parte y además a las 10 primeras llamadas amigos les vamos a regalar este gel para los dolores simplemente por pedir pedir información sobre bio solo a las 10 primeras de esa empresa porque quedan pocos y además amigos es que bio lo utilizan los grandes futbolistas Ronaldo Sergio Ramos o Messi no tienen que estar equivocados y vamos a esa notición que les vamos adelantando durante todo el programa y es que Pedro Sánchez amigos podría tener un polizón en su gabinete y se llama Miguel Ángel Oliver esto es lo que dice Moncloa punto con atención el presidente del gobierno Pedro Sánchez tiene fugas en su gabinete parece que el líder socialista se le ha escapado que Miguel Ángel Oliver podría en un giro marcado por la ironía ser un coladero informativo que filtre determinada información al partido popular la clave está en la mujer del secretario de estado de comunicación Charo González que es la jefa de prensa del ayuntamiento de Guadilla del Monte este municipio pequeño no debería aparentemente tener relación con la alta política sin embargo el ya es alcalde para quien trabajaba Charo es ahora diputado del PP y miembro honorífico de la camarilla de Teedoro García Jera y probablemente uno de los mejores activos para casado en esta guerra fría que viven los populares y los socialistas es un mundo muy pequeño y Sánchez parece tener una pequeña fuga de información tal y como ha podido comprobar Moncloa.com no es de extrañar que Oliver no fuera la primera ni la segunda opción de Redondo para hacerse con la Secretaría del Estado de Comunicación al final se tuvieron que conformar atención amigos a esta noticia que dice que el PP tiene acceso a los secretos del gobierno por la puerta de atrás y por mucho que Charo se mantenga fiel en el plano político a su pareja siempre hay riesgos de que se le escape algún detalle atención esta información que es pues una información brutal es un bombazo informativo de nuestros compañeros le felicitamos de Moncloa.com que están hablando de las claras que Moncloa amigos el Palacio de la Moncloa puede saltar por los aires si tiene un garganta profunda que está lanzando información directamente al Partido Popular para que lógicamente este partido pueda adelantarse a los acontecimientos del señor Sánchez ojo que esto puede ser un elemento más para que salte por los aires el gobierno de Sánchez y sobre todo para que salte por los aires redondo por medio de esta garganta profunda si esto que estamos contando don José Antonio Vera fuera cierto sí hombre yo me imagino que no lo va a hacer aposta que efectivamente al final claro si tu mujer trabaja para el ayuntamiento de Boadilla y ahí está un personaje relevante dentro del Partido Popular como es Antonio Martínez Terol es que es inevitable si tu mujer trabaja allí pues hay cosas que tú le vas a contar a tu mujer y que tu mujer pues las puede también comentar porque a veces estas cosas ocurren yo no creo que Oliver vaya a hacer eso pues queriendo como es lógico lo que pasa es que si hay una filtración de información pues hombre no es algo que creo que le pueda entusiasmar en Moncloa ni a Pedro Sánchez ni sobre todo pues al secretario de Estado y jefe de gabinete de Pedro Sánchez que en estos momentos como responsable de la campaña de Madrid de Gabilondo y como responsable de las últimas campañas en las que no ha tenido la virtud de triunfar como es el señor Redondo pues ahí puede haber problemas sobre todo porque hay una cuestión que ahora se está produciendo y es que todos los enemigos de Redondo parece que se están juntando para pedir su cabeza y ahí está el ministro de Fomento ahí está la vicepresidenta del gobierno la señora Calvo y ahí está también Adriana Lastra que parece que todos que estaban un poco digamos como que a disgusto por el hecho de que Redondo estaba subiendo mucho poder dentro del gobierno pero no solamente dentro del gobierno es que claro las últimas campañas electorales las ha coordinado él sin ser miembro del Partido Socialista porque todos sabemos que Redondo no ha sido nunca miembro del Partido Socialista de hecho durante muchísimos años ha trabajado para el Partido Popular entonces pues sí si esto es así es verdad esto que decía usted sobre o que relataba Moncloa.com sobre que Oliver efectivamente no fue digamos que la primera persona en la que pensaron en Moncloa para ocupar ese puesto eso es absolutamente cierto eso es bastante conocido ni la segunda tampoco y probablemente tampoco fue ni la tercera al final pues hombre a mí me parece que está haciendo su papel por lo menos de puertas afuera de una manera razonable pensando pues claro que es una persona de ese entorno que viene de la cadena SER de cuatro etcétera etcétera y que es una persona de ese entorno yo desconocía esta información desconocía esta información y si es exactamente así y puede serlo porque claro cuando tu mujer trabaja para un partido diferente pues al final claro las filtraciones se pueden producir esto acuérdese usted esto también se producía en el pasado cuando la actual presidente de las Cortes estaba casada con una persona que tenía un cargo relevante en el Partido Popular y siempre se decía que por ahí se infiltraba la información del gobierno de Rajoy al Partido Socialista es casi inevitable pero en fin bueno ya veremos qué pasa don Fernando bueno gargantas profundas siempre ha habido hemos tenido casos sonados como el Watergate por hablar a nivel internacional pero claro claro yo lo que veo es que es que Iván Redondo pues es un crack lleva acertando vamos o sea había que darle el premio últimamente desde lo de Murcia ahora lo de Madrid Andalucía veremos a ver qué ocurre en Andalucía y que evidentemente pues yo no sé si es filtración o no es filtración pero bueno posiblemente sí que no sea un esquema monolítico sino que sea esta información lógicamente últimamente el Partido Popular hay que decirlo por medio de la señora Ayuso se adelantó al PSOE y un golpe encima de la mesa puede ser que a lo mejor presuntamente tuviera esa información que se fuera de la boca al señor Oliver a lo mejor y eso hiciera por ejemplo que Ayuso se adelantara y diera el golpe encima de la mesa para evitar esa moción de decisión en Madrid podría ser bueno puede ser pero yo lo que sí estoy viendo es que no es lo que está diciendo Sánchez constantemente que el Partido Socialista es un bloque homogéneo monolítico duro fuerte no no se está resquebrajando y en este momento lo estamos viendo el fracaso de Iván Redondo pues posiblemente las filtraciones que puedan existir y que el PSOE pues puede ser en este momento un punto de ruptura a través de estas filtraciones yo entiendo que yo lo veo más en clave de fracaso del PSOE de fracaso de Sánchez de fracaso de Iván Redondo que de una de las filtraciones en sí que no dudo que existan que no dudo que existan pues atención a esta noticia amigos que todos estamos diciendo que sí Iván Redondo muy tonto tonto y que señor Sánchez muy tonto pero es una noticia también que llama muchísimo la atención es de Moncloa.com que dice ¿y si Sánchez hubiera forzado la maquinaria para perder las elecciones a propósito? Esa es la pregunta que se hace este diario y lógicamente nos habla de lo siguiente Gabilondo era la única alternativa es la pregunta que se hacen dice el esperpento socialista se forjó desde el principio al margen del ridículo ofrecido por las fuerzas de izquierdas y su fallida moción de censura que incluso defendieron ante la justicia la obra que habría firmado el propio Valle Inclán empezó con la elección de Gabilondo como candidato la excusa oficial es que por tiempos no se podía colocar otro nombre con más enjundia y se apostó por un candidato que ya estaba amortizado que pareció desubicado durante toda la campaña un mal candidato sinónimo de malos resultados tampoco hay que ser sociólogo para saberlo pero no se podría hacer nada las fuentes socialistas explican y explicaron en su día que Gabilondo era la única alternativa porque no daba tiempo a más el problema es que aquellos que aseguraron eso son los mismos que hace dos meses cambiaron de un día para otro al ministro de Sanidad Salvador Villa para que se presentase como candidato a las elecciones autonómicas de Cataluña un cambio que se produjo además en uno de los momentos más delicados de la historia para España en mitad de una pandemia la colocación de Gabilondo ya era sospechosa por sí sola pero Sánchez y Redondo subieron la apuesta en primer lugar porque el PSOE madrileño tuvo que lidiar con una continua contradicción entre sus propuestas para la capital y las que tiene para el resto de España el tema fiscal es el mejor ejemplo de ello PSOE y más Madrid presentaron en febrero una enmienda para elevar los ingresos fiscales en la capital por su parte a nivel nacional tanto Sánchez como el resto de sus ministros han defendido una y otra vez una tributación más dura para Madrid pero todo eso cambió con la llegada de las elecciones así de la noche a mañana el PSOE madrileño decidió decirse de todas sus promesas y sus palabras para prometer que no subiría impuestos un nuevo camino para atraer a más votantes que tropezó una y otra vez el partido a nivel nacional planteando subidas fiscales que han ido desde poner tarifas al uso de las carreteras en el país hasta el intento de eliminar la tributación conjunta del IRPF y atención amigos pues sobre todo el señor Sánchez según esta noticia podría haber situado al partido al partido popular más neoliberal más radical que va unido más a vos y de esa forma pues también aislar digamos al uso de la postura más suave del señor Casado y también otro hecho muy importante había sido pues quitarse de en medio al señor Iglesias por todo esto que estamos diciendo el señor Sánchez según esta noticia podría haber hecho este planteamiento de decirse por un lado creo la divergencia entre el partido más importante ahora mismo de España entre una nueva lideresa y el líder actual del partido popular por otro lado me quito al señor Iglesias y por otro lado lógicamente buscaría otras opciones para dar una imagen de sobre todo que no somos tan radicales a dejar al señor de Podemos fuera del gobierno bueno yo no sé lo que pasa por la cabeza de las personas nunca es complicado deducirlo pero a mí me parece una argumentación un poco rebuscada francamente yo creo que cuando uno tiene unas elecciones por delante y más en un sitio tan relevante como Madrid lo que quiere es ganar las elecciones otra cosa es que como le cogieron con el pie cambiado y es posible que a lo mejor hubiese habido alguna filtración claro es posible que a lo mejor en este sentido el señor Miguel Ángel Rodríguez Isabel Díaz Ayuso etcétera tuvieran alguna filtración y por eso fueron tan rápidos a la hora de convocar las elecciones de Madrid que evidentemente ahí está parte del éxito en haberse adelantado porque si no lo hacen a tiempo pues igual resulta que ahora teníamos a un presidente socialista el señor Gabilondo al frente de la Comunidad de Madrid eso sí que es verdad pero cuando se convocan las elecciones uno quiere ganar otra cosa es que como te han cogido con el pie cambiado dices bueno dado que las vamos a perder porque esta señora tiene un tirón espectacular porque eso ya se sabía que tenía ese tirón espectacular pues no sé vamos a sacrificar a este que tenemos aquí que ya sabemos yo creo que no pensaban que iba a dar tan mal resultado porque al final claro el resultado de Gabilondo yo creo que si hubiera sido él mismo hubiera tenido un resultado mejor que el Gabilondo con el que han jugueteado porque le han cogido de aquí le han llevado allí primero era un Gabilondo hombre serio soso y no sé cuántos y después era un señor que estaba detrás siguiendo los pasos de Pablo Iglesias y después ha vuelto otra vez y después el fascismo papeles que no le casan porque se puede decir que Gabilondo hombre un radical nunca ha sido Gabilondo más bien ha sido todo lo contrario entonces al final claro le han obligado a hacer cosas que no era y a tener un resultado pues catastrófico para el Partido Socialista pero yo no creo que eso fuese así buscado porque hombre no sé también tiene mucho que perder el señor Pedro Sánchez con este resultado ¿no? Don Fernando yo creo que han fallado en todo yo creo que Gabilondo en este momento lo que se está preguntando es que cuando es el partido de vuelta claro está en este momento preguntándose que cuando es el partido de vuelta entonces ha fallado en todo yo entiendo que bueno en principio lo que ha pasado es que con filtraciones o no filtraciones les hemos pillado usted dice por ejemplo que Sánchez no se ha dejado perder según está en contra de lo que dice la noticia yo creo en el fondo que Sánchez no se podía dejar perder ¿por qué? porque es que ha perdido de una manera ignominiosa repito Gabilondo está pensando en el partido de vuelta todavía pues amigos aquí tenemos las palabras de nuestros invitados nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque viene Arturo Picatostes para hablarnos del supuesto golpe de estado que hubo en el Vaticano atención a estas palabras amigos un golpe de estado que denunciaron muchas fuerzas católicas donde intervino la señora Hillary Clinton el señor Obama y el señor Soros y quitaron de su puesto al Benedicto XVI un papa que defendía los principios de la iglesia católica los principios sagrados para poner a otro papa según esta información que defiende los principios del globalismo de ese globalismo amigos satánico según esta información más o menos llegaron a decir que se le amenazó de muerte a Benedicto XVI si no dejaba el papado y esto no ha pasado amigos hasta hace no ha pasado de la iglesia católica la última vez que pasó pasó hace 700 años por lo tanto ¿qué es lo que está pasando en el Vaticano? amigos ¿qué es lo que están denunciando gentes como Viganó? y sobre todo ¿hemos metido a los enemigos a la zorra a guardar las gallinas? todas estas preguntas después de publicidad no se vayan ¿qué es lo que está pasando? Gracias.